Agradezco y saludo con mucho gusto a nuestro meteorólogo José Martín Cortés. Buenas noches, José Martín. Hola, ¿qué tal, Sergio? Y muy buena noche a todos. Pues les comento, una buena noticia, aunque sea breve, condiciones de lluvias se están previendo para este sábado en el extremo sur de Coahuila y especialmente en la zona serrana límite con Nuevo León. Justo en esta primera imagen, observen las zonas en las que se tiene el potencial de estas lluvias. Repito, las zonas sur de Coahuila, incluso sectores de Saltillo, pueden presentar estas condiciones. Básicamente desde Parras hasta la zona de Arteaga, es donde la tarde-noche del día de mañana hay potencial de lluvia, de actividad eléctrica, incluso no quedaría descartado, Sergio, que algunas granizadas en aquellos sectores se presenten. Serían de corta duración, pero bastante benéfico. Las más significativas, entonces, para la sierra. Esperemos se lleguen a dar y obviamente ya lo estaremos comentando que fue para la próxima semana. Y justo en los siguientes días, les decía, es bastante breve este potencial de lluvias. El tiempo cambiará y ahora más bien se irá tornando caluroso y ventoso conforme la próxima semana esté transcurriendo, Sergio. En principio, en esta siguiente imagen, observen cómo va a estar la condición, tanto de temperatura como de viento. Pero primero, estos valores térmicos nuevamente vuelven a dominar los colores rosados entre Nuevo León y el oriente de Coahuila. Es decir, temperaturas de más de 35 hasta extremas de 40 a 42 grados Celsius. Hasta ahora se observa este panorama caluroso, lo más relevante entre martes y quizá todavía este próximo miércoles. Acompañado con este calor habrá viento que puede tener rachas de más de 100 kilómetros por hora en zonas serranas. En esta imagen pueden observar justamente la parte, como es común, hacia la región de Ocampo, también extendiéndose nuevamente hacia Arteaga. Toda esa región de montaña, Sergio, pueden presentar condiciones de este viento significativo. Y las tolvaneras, condiciones para incendios, tanto su desarrollo como propagación, pueden llegar a presentarse. Y por último, la imagen que pueden ver al final es un cambio, vamos a ver si se mantiene, pero un cambio en las condiciones que se puede dar en cuanto a las precipitaciones. En principio, la siguiente imagen estaría relacionada al cambio en la humedad en el ambiente. Los colores cafés estarían indicando justo este ambiente bastante seco, Sergio, que va a seguir dominando, les decía, la próxima semana. Pero quizá a mediados de este mes, ya sea los días santos o hacia el fin de semana estrictamente próximo, aumenta el potencial de lluvias. Así que hay que estar muy pendientes. Eventualmente se observa que puede ser asociado a un frente frío que genere tormentas severas, granizadas, y vamos a ver qué tanto llega a extenderse a Coahuila. Pero el potencial está latente, eso es lo importante. La fe, por supuesto, vamos a ver que así se mantenga para que ya los beneficios para nuestro ambiente, para los bosques, se llegue a generar. Así que se lo estaré comentando la próxima semana. Pues Dios te oiga, José Martín. Nos saludamos la próxima semana. Claro que sí, con gusto estaremos actualizando. Gracias y que pasen un buen fin de semana. Igual para ti.